Conformado en agosto de 2018, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que dirige el caricaturista Rafael Barajas El Fisgón, y que debía contar con la mitad de presupuesto del partido, o sea, unos 400 millones de pesos, fue el detonante de una crisis al interior del Instituto Político entre Jacob Polensky y Ricardo Monreal, dos de los operadores políticos más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, tan solo a unos meses de las elecciones estatales en Puebla y Baja California. Tenemos que luchar, pero tenemos que cuidar al partido, porque son muchas las arrandijas que se nos han infiltrado, son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa. Las declaraciones de la secretaria general de Morena llegaron a oídos del líder de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal. Yo trato de concentrarme en mi trabajo legislativo, con la zoología y la fauna animal, siempre tengo mucho respeto, tengo mucho respeto por la fauna, incluyendo a aquellas especies en extinción, entonces no me meto en el expreso, mis respetos y que de nueva cuenta Dios la ilumine. Sin embargo, el intercambio de mensajes no terminó. Polensky agradeció de manera sarcástica que el senador Monreal le enviara bendiciones al tiempo que le devolvió los buenos deseos. Luego de este fuego cruzado, Notimex buscó a ambos personajes sin obtener respuesta. No han dado más declaraciones a la prensa ni se han referido al tema. Información Araceli Rivera, Notimex.